Siga porque a nuestra ciudad llegarán los nominados al Grammy Latino, Mojito Light. Mojito Light, agrupación de pop tropical, llega a Medellín a brindar un concierto lleno de letras que le cantan al amor. Será una velada muy especial donde se escucharán canciones como Nada es Demasiado, Si te Molesta y Por Si Mañana, sencillos que han logrado posicionarlos como una de las agrupaciones musicales más importantes de Latinoamérica. Esta agrupación, conformada por dos colombianos, un cubano y un venezolano, actualmente se encuentra nominada al mejor álbum tropical tradicional en el Grammy Latino, por su trabajo Solo los buenos momentos, una producción que va desde la balada, los ritmos tropicales, la salsa y el reggae. Mojito Light estará el jueves primero de noviembre en el Teatro de la Universidad de Medellín. Que se queden todos los buenos momentos, todo lo que hicimos en complicidad, que no puedas evitar una sonrisa al recorrer. ¡Gracias! ¡Gracias!